éxodo 35 y como dios provee inteligencia tecnología a quienes se la piden aquí esta máquina se llama control numérico cnc el computer numérica al control se abrió una carrera en bolivia se llama mecatrónica hace ya un año y hace 30 que está en europa la bien escondida los norteamericanos pues y hasta que los chinos le robaron la tecnología y tuvieron que venderle la patente es para el proceso de metales los autos construcción de aviones cortar con láser el avión no es más que muchos muchas láminas planas cortadas con láser de una alta precisión y de figuras bien diferentes y difíciles de cortar en el caso del metal macizo para hacer engranajes se usa como se ve aquí una ducha de aceite para que refrigere y no chispee para evitar un incendio pero también hay otro sentido en este vídeo de la h de la caja de cambio por todos los autos y es esto que bueno que dios bendiga a los obreros y predicadores y en los que cantan bendiciendo con la música pues o predicando la palabra ahí por eso estamos haciendo ahora la h que es verdad es para una caja de cambio pero también una h tiene que ver por ejemplo con hans un dilecto que lo mejor hay una h que predicador o alguien que bendice al ben y bolivia y el mundo con sus canciones así que esto tiene doble sentido tecnológico y también con éxodo 3535 y